Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Drow Stigman Epic 2 Y bueno, estamos en el sexto episodio de la serie, ¿no? O sea, episodio, ¿no? O sea, porque ya ha hecho varios episodios, bueno, capítulo Ay, bueno, como se le diga Eh, bueno, prácticamente nos quedamos en el quinto, o sea, porque como yo les dije, o sea Yo, YouTube no me quiso subir los videos y yo dije, bueno, para seguir la serie normal Eh, bueno, sé que los videos los estoy subiendo muy seguidos, pero es que hace rato que no subo video Y así que los tengo que subir, bueno O sea, chicos, este episodio Y bueno, chicos, eh Prácticamente, o sea, yo no me acuerdo de nada, o sea Bueno, este episodio me lo logré pasar, o sea Este no me lo pude pasar cuando la primera vez que lo grabé Y bueno, eh, digamos que por matar a la serpiente Cácter del mundo, ¿no? Busca a un científico y ella nos ayudará Nuestra pobre ciudad Bueno, en realidad no me importa tu ciudad, ¿ok? O sea, por mí me largaba allá Me largaba hace mucho tiempo Hace mucho tiempo atrás Vivan los setos Bueno, he partido porque yo tendría que encontrar una pluma O sea, supongo, creo, yo diría Si hay una pluma O sea, si quieren ver eso O sea, busquenlo en otra parte Yo no lo voy a mostrar, ¿ok? Sí, sí, lo sabía Es que eso me había faltado hacer La cuando lo grabé la primera vez Gracias Algo me dice que voy a tener que congelar eso para pasar O sea, o sea, digo, digo O sea, solo digo O sea, solo digo Vale, es que estamos Estamos cerrados con agua O sea ¿Para qué más me hubieran dado esto? O sea, ahí No lo explica Carajo, ¿te entiendes? Ah, se podía pasar por ahí Creo que huye el juego, ¿no? Bueno, sí se podía pasar por ahí No, más o menos está ahí Como que huye el juego Ah Bueno Bueno, chicos Ahí ya sería Algo considerable Ok, lo sabía Uy En serio, macho O sea, ya solo fui por el lápiz No, debe haber pasado algo más O sea, debe haber algo más No, o sea No, lol Ajá, ajá, ajá No, chicos O sea, yo pensaba que ahí Ah, buena Ah, buena Bueno, tengo que entrar por aquí Genios Algo me dice que ahí debería haber un corazón Pero bueno Buena, genios Se me olvidó entrar por ahí Ah, lol Bueno, un corazón no se hace daño Un corazón de alma Daram Bueno Salgo y tú me puedes volver a llevar abajo Ok Bueno, prácticamente me tengo que volver a deslizar Y por el hielo ahí Algo a la acabat Uy Bueno, eh Tengo que correr Y algo me dice que ahora podré congelar algo Algo O sea, algo Algo podré congelar Algo podré congelar Pues voy a congelar a todos los bichos Bueno, eh Abre esto O sea, eso Mucho micro, mucho micro Ay, por aquí no era en serio Me están troleando Ah, ok No, en realidad es lo que es por aquí Aquí fue donde te maté Bueno, ahí hago esto Así Y aquí también Y bueno Bueno, esto sería así Así Y ya Y bueno Pasaría Bueno Hay que utilizar la cabeza La cabeza Bueno, y cuando llegamos de vídeo Hablando de la cabeza 7 minutos chicos Y no hemos avanzado nada Bueno Yo no he avanzado nada O sea Igual ustedes ya se pasaron el juego O sea Lo que sé Bueno Ya o sea Solo me puedes dar la bolita esa de pintura Y ya O sea En realidad creo que solo vine por eso aquí Así que bueno Me largo No se puede picar Bueno Ok Eso ya Bueno Lo tenía en realidad Bueno Que se lo cogí Bueno Que se lo cogí Bueno Que se lo cogí Bueno Bueno Eh Que adentro Queremos aquí Será Será No sé En realidad Oye Yo te quiero Tío Bueno 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 Y ya pasé No Ok Eso ya Pues Piedor le demuestra A ella Que él es capaz Y porque Ahí nos dijo Otros días Que él iba Con mucho ánimo De ponerle La vaina Y yo Y yo Y yo Y yo No Te rico No No Chicos En realidad No sé No sé Cómo avanzar Me va a tocar Buscar tutoriales Por YouTube bueno en realidad te dice que tu osea porque chicos es muy dificil bueno chicos en realidad no se como pasármelo osea osea quien sabe cuanto se va intentando mirar que carajos hago en realidad no le he visto sentido a nada no se no chicos eh bueno voy a buscar eh bueno voy a buscar voy a buscar un tutorial de como pasarme el nivel porque osea no se voy a intentar hacer algo aqui planta eh cual yo la puse encima del shampoo pero ya no está ahí yo la había puesto ahí allá voy y 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